A mí no me gusta que me manden, ni que me digan lo que tengo que hacer Tampoco me gusta que me controlen, ni mucho menos que dirijan mis pies Yo tan solo quiero que me pintes la vida, me des tu aire, somos instantes Yo tan solo quiero que me pintes la vida, me des tu aire, somos instantes Así que... Píntame la vida, dame tu aire y acariciame la cara, que no soy de ti, no soy de nadie Yo soy del aire, yo soy del aire A mí me gusta que me sorprendas y que me digas niña ven pa' acá, sin saber a dónde voy A mí me gusta que solo tú y yo recordamos mundo y sintamos el sonido del viento A mí me gusta vivir, no soy de rutinas, así que píntame los días, despeiname la vida Píntame la vida, dame tu aire y acariciame la cara, que no soy de ti, no soy de nadie Píntame la vida, dame tu aire, dame tu aire y acariciame la cara, que no soy de ti, no soy de nadie Yo soy del aire 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 Yo soy del aire